Donde nació mi cara, chispa tonada, mirando más como el coro de hoy, así todo el caballero. No, no la saben, no la saben. Escuchadme, quiero conocer este tema. El Venezuela no puede ver, ya. ¡Gracias! ¡Anda, ande, ande! De la luna del canto, un año que la música de que yo no soy una. Soy de la universidad, cuando te quieran canto. ¡Adiós! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Si lo principal! Es venezolano, que la sacan a ella, que los cancelled ares. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video